Sí, antes que nada quiero decir que he tenido el privilegio en los últimos años de conducir y formar parte de esta institución que tiene una historia centenaria tanto en la República Argentina como en la provincia de Río Negro y que en los últimos años nos ha tocado además atravesar procesos de transformación muy importantes en las que los agentes siempre nos han acompañado desde el cambio de paradigma en lo que es la registración de nacimiento donde nos adaptamos a la normativa internacional hasta pasando por la implementación del Código Civil y Comercial de la Nación que eso trajo muchísimos cambios en lo que es el funcionamiento de los registros civil y después todo el proceso de informatización y modernización de los registros civil tanto en lo que es el sistema identificatorio y en lo que es el sistema registral Actualmente tenemos una planta de 270 agentes en 70 delegaciones Este año ha habido una incorporación de personal importante porque bueno, naturalmente algunos se jubilan hay cambios, ¿no? Entonces también se avanzó en ese sentido Y también venimos de un año de mucho trabajo eso hay que decirlo y hay que reconocerlo Estamos terminando el año con más de 100.000 trámites de DNI y pasaporte en toda la provincia de Río Negro En eso hay que reconocer el gran trabajo que hacen tanto los centros de documentación rápida de la provincia de Río Negro como los registros civiles Vamos a terminar el año con más de 9.000 nacimientos inscriptos Actualmente tenemos más de 1.800 matrimonios que una vez se piensa que el matrimonio es algo que cada vez se hace menos No, vamos a terminar el año con más de 2.000 matrimonios con esta proyección y con estos avances Por otro lado hay que destacar el trabajo que hizo la oficina móvil recorriendo más de 30 localidades decenas de barrios en toda la provincia de Río Negro con alrededor de 10.000 trámites que se han tomado en esos lugares alejados de nuestro centro de atención reforzando el trabajo que hacen nuestras oficinas Ya recorrimos más de 20 comisiones de fomento donde se han hecho más de 300 trámites a vecinos que de otro modo realmente les resulta muy dificultoso llegar hasta las localidades donde tenemos un puesto digital para tomar esos trámites y bueno, realmente hemos sido muy bien recibidos también se han realizado matrimonios en esos operativos El programa Reconstruir Identidad que muy bien vos mencionaste que surge a partir de la reforma de la ley de registro con la ley de los mil días y que nos habilita los registros civiles a poder inscribir a aquellos mayores de edad que nunca habían sido inscriptos y que anteriormente tenían que ir a la vía judicial En ese sentido ya se hicieron alrededor de 40 certificados de preidentificación que son los certificados que se hacen a las personas que no tienen documento y más de 10 personas mayores que son casos de extrema vulnerabilidad ya han podido acceder a su inscripción registral y realmente lo celebramos porque con eso además estamos pagando una deuda muy importante que tenía el Estado con esas personas que a pesar de que no representan un gran volumen de ciudadanos porque tenemos que decir con orgullo que la provincia de Río Negro es una provincia que no tiene su registro de nacimiento son casos que requieren urgencia y que el Estado sea diligente en poder resolverlo Por otro lado, hace poco también estuvimos tramitando firma digital a más de 400 móviles Bueno, eso también tiene que ver con cómo el registro también interactúa y se acerca con otras instituciones y bueno, en todo eso están nuestros agentes que son los que día a día ponen su trabajo y brindan este servicio diferencial a la ciudadanía THANK you Gracias.